Hola amigos bienvenidos a mi cocina mi nombre es Marlene gracias por acompañarme el día de hoy hoy vamos a preparar una deliciosa carne guisada está riquísima y súper fácil de hacer antes de empezar los invito a suscribirse al canal a regalarme un like y no se les olvide prender la campanita de notificación para que no se pierda ninguna receta ahora sí vamos a empezar aquí tengo todos los ingredientes que necesitan para preparar la carne guisada ya tengo la carne preparada ya la limpie y la corte en pedazos chicos tengo 5 libras de 10 millón trozo que viene siendo el chuck steak pero ustedes pueden usar la carne que gusten también van a necesitar dos cucharadas de harina y media taza de agua lo que vamos a hacer es disolver la harina en el agua y esto se lo vamos a agregar a la carne y la va a espesar también necesitan un jalapeño una cebolla blanca un tomate un cuarto de taza de chile guajío molido y colado tres dientes de ajo y le vamos a poner un pedacito de clavo de olor esto le va a dar un toque especial a la carne media cucharada de comino una cucharadita de orégano dos cucharadas y media de nor de tomate seis onzas de aceite y por supuesto la sal es totalmente al gusto lo primero que vamos a hacer es poner la carne a cocer la vamos a agregar a la vasija y la vamos a poner a fuego medio le vamos a poner media taza de agua para que empiece a hervir y la carne se empiece a cocer el tiempo que se va a tomar la carne depende de la carne hay carnes que salen suaves que en 45 minutos están listas y otras que toman un poquito más de tiempo así que vamos a ir viendo nuestra carne ir viendo cómo si le falta un poquito más de tiempo o si ya está lista la vamos a tapar y vamos a dejar que empiece a hervir después de 15 minutos así es como se ve la carne lo que vamos a hacer es mover la carne es súper importante que muevan su carne así la carne se cose toda por igual no queremos que la carne se vaya a quedar pegada y pueda que haya pedacitos que queden más duros que otros si no la movemos aquí la vamos a ir acomodando toda y ya que la tengamos acomodada que la hayanos movido lo que vamos a hacer es taparla y ponerla a cocer otra vez aquí la carne ya tiene 30 minutos de estarse cociendo como pueden ver ya soltó más de su jugo la carne está hirviendo en este punto es cuando les recomiendo que ustedes prueben su carne para ver cómo está de dura si está muy dura la van a dejar cocer otros 15 20 minutos si ustedes ven que la carne ya está suave o que le falte poquito es cuando vamos a empezar a preparar todo el guiso para agregárselo después de 30 minutos así es como se ve la carne la carne todavía no está suave para mi gusto así que voy a dejar que se cosa un poco más de tiempo mientras tanto voy a preparar el guiso que le voy a agregar a la carne voy a empezar por moler el comino estoy usando comino entero pero si no tienen comino entero pueden usar el comino que ya está molido aquí lo voy a moler hasta que quede hecho un polvito ya que terminé de moler el comino le voy a agregar un pedacito de clavo es como la mitad de un clavo y esto le va a dar un sabor muy rico a la carne es solamente un poquito le da un toque especial y es opcional si no tienen el clavo no se lo tienen que agregar o si les gusta mucho el clavo le pueden poner un poquito más ya que terminé de moler el comino y el clavo lo voy a pasar a un recipiente para reservarlo y lo siguiente que voy a hacer es moler el orégano lo siguiente que voy a hacer es moler el orégano a mí personalmente me gusta moler todo muelo el comino el clavo de olor el orégano el orégano le va a dar un sabor riquísimo a la carne guisada ya que terminé de moler el orégano lo voy a pasar al mismo recipiente donde tengo el comino y el clavo y ahora lo que vamos a hacer es pasar el tomate a un vaso para licuar con esta receta no es necesario picar ningún ingrediente vamos a moler todo voy a pasar el tomate a un vaso para licuar o puede ser la licuadora y vamos a usar la mitad de una cebolla blanca para agregarse al guiso la cebolla la voy a cortar por la mitad para que sea más fácil de licuar la otra mitad la vamos a reservar y la vamos a cortar en rebanadas le vamos a agregar los tres dientes de ajo la cebolla blanca el tomate aquí tengo todo esto en el vaso para licuar y luego le vamos a agregar los ingredientes que acabo de moler que es el orégano el comino y el clavo y luego le vamos a agregar el nor de tomate que también le va a dar un sabor muy rico le vamos a poner una poca de agua aproximadamente media taza de agua y esto es para que todos los ingredientes se puedan moler muy bien queremos que todo quede bien molido así no hay ningún pedacito en la carne guisada vamos a moler esto por unos dos o tres minutos y así es como quedó y esto se lo vamos a agregar a la carne y va a quedar riquísima la otra mitad de cebolla que no usé la voy a cortar en rebanadas delgaditas y esto se lo vamos a agregar a la carne ya cuando esté casi cocida y el jalapeño se lo vamos a agregar entero para el sabor la carne no queda picosa porque se lo vamos a agregar entero si lo muelen pueda que su carne quede un poquito picosa aquí ya pasaron otros 15 minutos en total van 45 minutos que tengo la carne cociendo ya mi carne está lista está suave aquí es donde le voy a agregar el guiso todo lo que molí y lo vamos a mezclar para incorporarlo bien lo siguiente que vamos a hacer es agregarle chile guajío molido yo le voy a poner un cuarto de taza de chile guajío molido previamente preparado y lo que hace el chile guajío es darle color a la carne si ustedes quieren que la carne quede más roja le pueden agregar más el chile guajío no está picoso vamos a mezclar todo esto y ahora lo que vamos a hacer es agregarle el jalapeño entero el jalapeño entero le va a dar sabor la carne no queda picosa si lo cortan o lo muelen pueda que la carne si quede picosa ahora le vamos a agregar nuestras 6 onzas de aceite y vamos a mezclar todo esto bien para que se incorpore bien lo siguiente que vamos a hacer es agregarle sal a la carne la sal es totalmente al gusto recuerden que el nor de tomate ya es saladito así que prueben su carne antes de agregarle la sal vamos a tapar la carne y vamos a dejar que el guiso se coza entre 10 a 15 minutos mientras que el guiso se está cociendo vamos a disolver la harina en el agua queremos estar seguros de disolverlo muy bien para que esta mezcla no tenga ningún grumito lo que pueden hacer para asegurarse de que la mezcla no tenga ningún grumito es colarla ya después de 15 minutos ya el guiso está cocido ahora lo que vamos a hacer es agregarle la mezcla de la harina vamos a bajar el fuego bajo para estar seguros de que esa mezcla no se nos va a quedar pegada en la parte de abajo y se pueda quemar lo que hace esta mezcla es espesar el líquido de la carne y queda como una salsita espesa que hace que la carne guisada esté aún más rica bueno ahora lo que hacemos es agregarle la cebolla que había nos reservado la otra mitad que cortamos en rebanadas se la vamos a poner toda en la parte de arriba y luego la vamos a tapar y vamos a dejar que esto se cosa a fuego bajo por unos cinco minutos así se cose la mezcla de la harina y las cebollitas que le estamos poniendo en la parte de arriba y así es como preparo la carne guisada esta receta está riquísima les va a encantar miren qué deliciosa se ve en total la cocí por una hora pero eso va a depender de la carne que usemos todas las carnes son un poco diferente esta es una de nuestras recetas favoritas la carne guisada la usamos para fiestas para días festivos está riquísima la pueden acompañar con arroz ensaladas o hacer unos taquitos y quedan riquísimos bueno amigos esta es la receta del día de hoy carne guisada muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy espero les guste la receta y la preparen que pasen buen día hasta la próxima gracias por acompañarme el día de hoy